Al ganar la Champions League con el Barcelona y el Mundial Femenil, Aitana Bonmatí se consagró como la mejor jugadora para la UEF. Fue un año de ensueño para la catalana, quien fue nombrada la mejor jugadora de la Champions League. Estuvo en el equipo ideal de ese torneo. Fue la goleadora de la Supercopa de España y además del título en el Mundial con España, fue el Balón de Oro. Aitana Bonmatí llegó al Barcelona a los 13 años para que cinco después debutara con el primer equipo en un partido ante la Real Sociedad por la Copa, al entrar de cambio precisamente por Jenny Hermoso. Dedicó su trofeo de mejor jugadora del año de la UEFA para todas las mujeres del mundo, especialmente a su madre, quien sufre fibromialgia, un padecimiento que causa dolor de huesos, fatiga y sueño, por lo que muchas veces tuvo que ir a los entrenamientos sola y regresar a casa de madrugada. Sus padres siempre buscaron la equidad de Jenny, por eso el primer año y medio de su vida llevó los dos apellidos de su madre. Incluso el Bonmatí es de su progenitora y el de su padre es su segundo apellido, pues la ley en España permite ese cambio. Ganadora fuera y dentro de la cancha, pionera en la lucha de los derechos de la mujer en todos los ámbitos, Bonmatí ahora tiene un título más en su exitosa vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.